¡Talla, división! ¡Talla, división! ¡Talla, división! ¡Talla, división! ¡Mir13! ¡Talla, división! ¡Talla, división! Ahora lo que conseguimos por el que queremos hacer es lo que vamos a encontrar ¿Me esperemos a acabar? ¡Oye, sabes lo que te voy a contar! ¿O no? Lo primero que es de eso ¡Vamos! ¡Vamos!